¿Qué pasa chavales? Estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 tras varios días sin pasarme por aquí, esta semana me ha tenido el server de GTA muy muy guiado y la verdad que quería dedicarle todo el tiempo al server y no dedicárselo a Forza porque aparte de que los vídeos del GTA del server estaban yendo bastante bien aunque ya han parado digamos que había viralizado de vídeos y ahora ya no están viralizados pues ya no no hay tantas visitas pero da igual la cuestión es que el servidor de Drift funciona a perfección están los dos servers casi llenos todo el día así que creo que el trabajo de la semana ha valido la pena también somos casi 2.000 más en el canal y eso también se agradece un montón así que nada gente vamos hoy con el reto para todos los nuevos que no sepáis de que va es un reto que yo hago en esta carretera que estoy haciendo ahora mismo una subida con un coche en particular y quien quiera puede intentarlo, me tiene que pasar un vídeo al correo electrónico de Euronyt.com con un vídeo de la subida, puedes grabarlo con el programa del ordenador, de la Xbox o pones el móvil apoyando en unas cajas si lo grabas, me sirve tienes que hacerlo con el mismo tuneo que yo uso, tienes el mismo coche por supuesto el tuneo lo subo y vosotros tenéis que descargar ese tuneo y hay que salir en la última posición es decir hay que poner los privatares en la dificultad máxima sales en la última posición y ellos en la primera curva giran a la derecha se te quitan del medio y tienes todo el camino horrible ¿vale? fácil, sencillo y para toda la familia así que sin más preámbulos vamos con los participantes de esta semana, que esta semana hemos sido siete, creo que los mismos que hace dos semanas se nota cuando el coche no es de DLC así que no volveré a usar un coche de DLC ¿vale? vale pues vamos, primero Bonnie 140 con musicote así que lo silenciamos no nos vamos a liar, vamos a ver simplemente la primera curva a ver en cuántos segundos llega ahí, ahí tuvo un latigazo, corrigió curva y 18, 19 un poco lento, un poco lento en la primera intentona pero pero he leído el tiempo que ha hecho y buena técnica, bien, ha pasado rápido aunque penséis que ha pasado lento, ha pasado bastante rápido por lo que veo Bonnie me hace caso, Bonnie le dije que vaya intentando, lo que reintente, que reintente que hará siempre mejores tiempos y Bonnie los primeros vídeos que me pasó no hacía muy buenos tiempos y hoy creo que hace el mismo tiempo que hago yo, exacto, hace 1.53.8, yo he hecho 1.53.2 creo así que ha hecho 0.6 más lento que yo, ni tan mal Bonnie, te felicito tío, siguiente, Crotalus vamos a ver, bueno me enseña ahí la dificultad, a ver si han activado, lo demás desactivado, pam pam se suscribieron chavales, Crotalus dice que os suscribáis al canal vale, sale el último como podemos ver, pim pam, todo ok, todo correcto vale, 14, 15, 16, 17, vale, va bastante bien, aquí lleva un segundo y pico, bastante mejor que Bonnie vamos a ver vamos a ver, va un buen crono, calculo que 1.50 diría yo 1.50 con 6, 7 creo perfecto, 1.56, 7, exacto, nunca mejor dicho vale, siguiente vídeo reto de Euron eh, Sacer King decimos segundos, sin controles, solo ABS cámara del capó, el primero que me manda una cámara que no sea la de las exteriores parece que vas mucho más rápido con esta cámara, tío, es exagerado bueno, vamos a ver que tiempo va a hacer, igual es que va mucho más rápido, pero vamos nada, va a hacer 1.50 y algo buena última curva, trabajando bastante bien 1.50 y 3.2, creo que ha hecho más o menos el mismo tiempo que yo en efecto, 1.53, 2, ha hecho exactamente el mismo crono que yo hice vale, siguiente, Mustang 2.2, es F casa más arriba y una serie más más fuerte, más rápido estaba copyright no sé qué era, apareció una radio entrenas sin anuncios, sin interrupciones, sin límites sin límites lo siento, pero no podemos escuchar F no me mandáis esto con música, cabrones, que si no, no podemos escuchar el sonido aunque para lo que los lo pongo vale, pues nada, a ver, tiempo, crono 1.53 con algo más o menos todo el mundo está en este tiempo, la verdad 1.53, 0, guay, perfecto 2 décimos más rápido que yo vale, David González Jarrin Skate vale, eso me, ahí lo que me ha enseñado es que el runeo no se puede editarlo lo cual quiere decir que tiene una configuración descargada vale sin controles, ping-pang, sale el décimo segundo solo lleva BS Perfecto, cumpliendo los requisitos Y otro haciendo un 1.52.5 Más o menos estamos todos en el 1.53 Si os dais cuenta, todos los humanos estamos en el 1.53 más o menos 1.52.5 Y así el... Pues vamos allá Otro que me enseña que el archivo está bloqueado Ahí estamos Perfecto, me enseña el asunto cómo va Y sale Último Perfecto, este no lleva ni siquiera a ver Se va al descubierto A tope, así que vamos a ver al descubierto a dónde llega Pues 1.53 Como el resto de mortales Ahí estamos, 1.53.5 Perfecto, me parece correcto Ya vamos con Alonso Vamos a ver qué hace esta semana Vale, sale el decimosegundo Por fin esta semana sale el decimosegundo Y no hace lo de la cámara Sabe un poco largo aquí Pero lo quiere corregir Ok Muy buen tiempo por lo que veo Aunque lo hice aquí, pero bueno Y ahí estamos 1.50.995 Vale ¿Veis cómo no es necesario que hagas cosas raras, tío? Para hacer un buen crono ¿Vale? Esto sí es más coherente Un par de segundos Un segundo y medio más rápido que el resto Eso es muy posible Si lo haces bastante bien Pues nada Primera posición Para Alonso Si no me equivoco Segunda posición Ah no ¿Qué va? Espera, no Que el crótalus Ha sido más rápido Crótalus Esta semana le puedes chinchar tú La última vez te ha chinchado él Porque ha sido más rápido que tú Y esta vez Haciéndolo de forma legal Ha sido más rápido que él Vale El siguiente crono Creo que era un 1.52.5 Vale Perfecto 1.53.9 1.53.2 1.53.0 1.53.5 Vale Pues en este orden Séptima posición Para Bonnie Este era Yaciel Sexto Sasser King Quinto F.Casa Cuarto Jarrin Tercero Alonso Segundo Y Crótalus Primero Así que nada Vámonos con Este cacharro Lancia Delta S4 Todo el mundo lo puede conseguir Cuesta ciento y pico mil euros En el concesionario Fácil y sencillo Y una máquina De los rallies De los que hace mi curra Básicamente la hicieron Así que no me lío más Vamos al concesionario Por cierto Decir Que la semana pasada Yo hice el reto Con mando O sea con teclado Vale No usé el mando Lo que quiere decir Que con mando Yo A ver No sé Todo el mundo dice Con mando Puede ser más rápido Bueno Pues yo pienso Que puede ser Entonces bueno Como la gente dice Que con mando Se es más rápido Pues yo digo Que mi 153.2 Podría haber sido Un 152 y algo Pero lo hice con teclado Ya ha sido ese tiempo Y esta semana Lo voy a volver a hacer Con teclado ¿Por qué? Porque no me gusta el mando Así que Vámonos Mejora personalizada Vamos a ver Que motores me ofreces El Turbo Rally De verdad Es que siempre pones El 1 Turbo Rally Pues no lo pongo Vale Nación a las 4 Y ahí estamos Vamos Sí señor Bestia de Rally Ahora sí que sí Joder Vale Pues nada No le ponemos El motor Y pan Cogoyo Cogoyo Perfecto Se hará un clase S1 S2 Igualmente Porque mira S1 ya es Y entre los normáticos Y tal Pues Perfecto Posiblemente llegue A S2 Diría yo Muy justo Pero puede que llegue Nada De Rally No le vamos a poner En la suspensión Porque no Barras antihuelco Perfecto Hoy casi no grabo el vídeo Porque me dio un susto El programa de grabación Me volvió a dar La incompatibilidad Que estaba dando Antiguamente Por la cual Antes grababa Mala calidad Forza Pero por suerte Se arregló Ahí estamos S2 911 Vale No le vamos a meter Mucha anchura Delante Pero atrás Si necesitamos Tracción Potencia Voy a poner unos buenos Neumáticos Del Rally Ahí estamos No Neumáticos Neumáticos Usaban en los Rally Antes Vale Y estética Solo el alerón Estamos El alerónaco Diréis Ah no Vale Este no es El Ah no Este no es Bueno Lo que hace Es el alerón Plano Que solían tener Los Delta Este no se lo voy a poner Pero este es delancia Este es el que llevaba Este coche Si no me equivoco Es raro Pero se Se queda Se queda Porque es delancia Y punto Así que nada Vale Ese que vinilo Lo voy a poner Estaba yo maquinando Digo Que le pongo Ya se que lo voy a poner Si lo encuentro Retroceso Buscar Replica Es este el que estoy buscando Pero Vale Este Este es Este es el más parecido Este está buscando yo Bro Ahí estamos Un buen Delta S4 Con Pedigree Vamos a darle caña Vamos a darle al reto Y a ver Que pasa Hombre Vamos a probarlo Probar el tuneo Y lo subo Y luego se me olvida El tuneo Y lo liamos Luego un correo A ver si va a ser Alguien A ver si va a ser Alguien que me manda De última hora El crono Y lo rajo Esto es super hoy Este por ciento Que como llevo una semana Muy desenchufado De esto Según tengo entendido Según tengo entendido Esta semana Los de Forza Han dicho Pues os jodéis Joder Menos mal que tengo El coche Tío En serio Menos mal que lo tengo 800 Forza Points Cada vez se columpian Más Tío 800 puntos Tío Como se jarta 800 puntos Tío Menos mal que ya los tengo Los dos Y me la pela muchísimo Tío Pero 800 puntos O sea Hola Que locos Por fin Un coche Que suena más Desde dentro Que desde fuera Que no me lo creo Como suena El bicho Tú Que bien Me lo voy a pasar Subiendo por aquí Me lo voy a pasar Teta Vamos a ver No pienso hacer crono Voy a ir a derrapar Ya lo digo Voy a ir a derrapar Como lo veis Que siempre me confundo Y voy para lo que no es A ver La relación de marchas Ni se toca Bajamos la altura Un poco Un poco más Un poco más alto De atrás Ahí está Un poco más alto De atrás Están muy suaves Un poco más duros Porque está hecho Para tierra Y no lo queremos Para tierra A ver Equilibrio Perfecto A aplicar Y lo guardamos Guardar configuración Delta S4 De euro Vamos Circuito Normal Delta S4 De euro Ahí lo tenéis Ya tenéis El tuneo Listo Para arriba Y para abajo Y ahora nos vamos a correr ¿Qué tenemos? Dime que tengo ruletas Venga va Dame Dame ruletitas Que no ruletas Que no ruletas Para que no me toque nada Vayan 310 970 Vale Puta mierda Tengo más ruletas De regalo ¿A que sí? Vamos Más ruletas Medio mire Dámelo Dámelo Puta mierda Oye Juanmar No sé dónde estás Pero yo te debo un coche Es Juanmar Debo un coche Tío Regalos Dos ruletas Más Puta mierda Y Puta mierda Vaya la cocia ¿Y cuál era el otro premio Que tenía? Esto nada Pagos diarios Ok Negocios Pasta 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 Vale Recordad Para participar en el reto Tenéis que añadirme Como amigo Yo os aceptaré En cuanto vea la solicitud Y venimos a esta Carrera de Fortune Aislado ¿Deuro? Es que no tengo el DLC Ya Pero si no tuviese Si este DLC no existiese Si este circuito no existiese Yo no lo haría al reto Porque es el circuito Lo que me ha inspirado ¿Vale? Venís a esta carrera Eventos personalizados Y vosotros vais a amigos y conocidos Amigos y sugeridos O algo así dice Y ponéis el Raspa High Clean by Deuro Fácil Y sencillo Y Cogeis el Ah vaya Con teclado ¿Eh? Aviso Vamos allá Ya os digo Que no voy a ir O sea Quiero ver el crono Que vais a hacer vosotros Yo voy a hacer Lo que mejor se me da Que es divertirme Y voy a hacer el reto Hoy en primera persona Solo por lo bien que suelta Opa Me mato Vale Para las curvas largas No vale No vale El puto El puto por dos En serio No sé Que tiempo Podría hacer Haciéndolo bien Voy a hacer Otras Voy a hacer Dos más Así Divirtiéndome Y la cuarta La voy a hacer En tercera persona Yendo a tope A ver Que pasa ¿Vale? A ver como lo hago mejor He hecho uno Cincuenta y nueve Ahora Un calabado ahí Proba Bueno Ahí he perdido Bastante No Tampoco quiero Hacerlo Como un foquete Como suena el cabrón Tío C Hacerlo Tampoco Ah, el mundo, me he pasado a ras. Madre mía, que disperante acabo de hacer ahí. Bueno, he mejorado un segundo respecto a la anterior. Vamos a hacer otra intentona, un 158-8, vamos a hacer otra intentona y la siguiente la haremos en tercera persona a ir a tramo, a ver qué pasa. ¿Qué diferencia hay en mis formas de conducir? Ya me di cuenta que iba pasado, me di cuenta que iba pasadísimo. ¡Va, va, va, va! ¡Está pegados! ¡Vamos! Quiero corregir esta curva que la he podido hacer mejor. Ha sido todo por no reducir. Iba en cuarta, me de tercera. ¡Vamos! Acaba de bajar el crono cuatro segundos. Cuatro segundos, me acabo de merendar el crono. Un 154-9. ¡Joder, cómo se ve la pastia! Ahora vamos a hacerlo en tercera persona, solo lo voy a hacer una vez. ¡Joder! ¡Joder! ¡1,54,9! ¡Qué orgulloso estoy de eso! Ahora vais a hacer vosotros 1,50 por joder. ¡Pero me la pela! Coño, estaba mirando para atrás a ver cómo sonaba el turbo mirando hacia atrás. Esta va a ser sin derrapar, eh. Bueno, lo voy a intentar. ¡Vamos! 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 ¡Hasta luego! ¡Epa!